El Tribunal Electoral toma previsiones. La leche que nosotros producimos, que vaya pues a subsidio de lactancia. Miércoles de movilizaciones. Lecheros, adultos mayores y choferes cierran gran parte del centro paseño. Diferentes demandas confluyen en una masiva movilización. El tráfico se tornó caótico. Uno nuestro y el otro de la propia alcaldía que se llegue a debatir cuál debería ser la tarifa a aplicarse en la ciudad de La Paz. En compás de espera. Choferes esperan respuesta de la alcaldía sobre la posible elevación de tarifas. No se movilizarán este jueves. Le dicen al alcalde que actúa con doble moral. El INE tiene que elaborar los datos y emitir su reporte, salir a comunicar a la prensa. Me imagino que lo hará en los próximos días. Más del 4.5%. El INE confirma que el crecimiento económico del país bordea el 5% y habrá doble aguinaldo. Las cifras finales del año serán conocidas a fin de mes. La Cepal y el Banco Mundial dieron cifras menores. No tenemos precisamente un problema de una cultura de armas, no tenemos una cultura de drogas, pero sí tenemos un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por culpa del alcohol. Autoridades analizan la ola de violencia extrema que vive el país. Un diputado sugiere suprimir las medidas sustitutivas para agresores y feminicidas. Usted lo dio en Notivisión. Autoridades analizan la ola de violencia extrema que vive el país.